¿Alguna vez les he dicho lo mucho que me gusta? El Dearly Beloved de Days Es probablemente mi favorito de todos El 1 tiene un valor nostálgico O sea, el Dearly Beloved de... Que es Dearly Beloved, por si no lo saben By the way, un momento que no lo están escuchando Me acabo de dar cuenta Ay, qué desastrito En fin, el Dearly Beloved del 1 Dearly Beloved es la canción que suena Que ahora mismo deberían estar escuchándola Tiene ese valor nostálgico, verdaderamente, para mí Es una canción que verdaderamente toca Donde... Es que es ahí donde se siente ¿Sabes? Donde dices, coño Esta canción es mi infancia, ¿no? O parte de mi infancia, verdaderamente Igual que muchas otras, a lo mejor, de Pokémon y cosas así, ¿no? Así que siempre me parece bastante curioso escucharla Es como una sensación distinta Pero no es mi favorita Y la del 2 está bien Pero, mmm Y siempre me quedo con Days Days, pese a no haberlo terminado siquiera Es un videojuego que tiene un... No sé La forma en la que suena este Dearly Beloved de... Es chile Es como que te lleva a... A Villa Crepúsculo, ¿no? En plan... El resto de... De Dearly Beloved suenan como... Bien Pero no evocan Y es... Este sí Este sí ¿Sabes? Evoca algo Evoca como esa... Tranquilidad en cierta manera Que sí que te puede traer el resto Pero aquí es como un más... Déjate... Déjate estar No sé A lo mejor me he puesto muy... No filosófico Porque filosófico para nada Pero me he puesto un poco... Sentimental, emocional Vamos a empezar con este videojuego Muy buenas a todos a la Blaseta Y estamos en Kingdom Hearts Days 358 partido de 2 Days Oh, ¿cómo se dice en inglés? 358 over 2 days Que... Supongo que... No sé Yo no le voy a preguntar a Nomura ¿Qué coño pone como nombre? A mí me da igual La cuestión Este es un videojuego que salió en 2008 Si no recuerdo mal No, perdón Salió un poquitito más tarde 2008 salió Coded para móviles Kingdom Hearts Days Es que es poca broma Porque en verdad No, salió el 30 de mayo de 2009 Es que en verdad parece una tontería Pero por ejemplo Mario Kart DS Que lo busqué el otro día Cuando estaba haciendo la... La esta La... Joder La crítica de Coded Porque hablaba de Mario Kart Salió el 14 de noviembre de 2005 ¿La Nintendo DS ya estaba en 2005? Estoy flipandísimo De verdad que estoy viejísimo Es una locura De alguna manera Es que 2005 es Un año en el que ustedes A lo mejor algunos de ustedes No habían ni nacido Y para mí Yo ya tenía Mis nueve añitos En 2005 Así que Joder Y nunca tuve una Nintendo DS Por cierto Razón por la que nunca jugué A Recoded Y nunca jugué a Days Jugué al primero A Chain of Memories Y a Kingdom Hearts 2 Y a partir de ahí No jugué más en la saga Y cuando jugué en YouTube La última vez Jugué a Recoded Y después de Recoded Jugué a Days Y dejé Days A la mitad Ahora hablamos Si quieren de De Days Si quieren o si no quieren Me da igual Lo voy a hacer Porque es mi canal Y hago lo que quiera con él Entonces Days Lo dejé por dos motivos Uno porque quería dedicarme A jugar a otras cosas Y la idea era simplemente Darle un pequeño parón Pero luego Simplemente no tenía ganas De jugar a Kingdom Hearts La otra es porque Days es un videojuego Que al menos al principio Es pesado Y es aburrido De cojones Lo siento Pero lo es Me gustaría que no fuese el caso Me gustaría que Verdaderamente Days Fuese un videojuego Mucho más Divertido y activo Y me gustaría no decirles eso Estoy bastante seguro De que con el tiempo Mejora Pero joder Si me aburrí Durante parte del videojuego Es como que no hay acción Y ahora me dirán Pero Z Es que es normal Que no haya tanta acción Porque estás viviendo Una historia En la que las misiones O sea En la que las misiones No hay acción Y si Narrativamente Tiene toda la lógica del mundo No estoy diciendo que no Oh pero Dios santo Había algunas misiones Que eran Para echarse a dormir O al menos así Es como lo recuerdo yo A lo mejor A lo mejor Escúcheme un momento Estoy recordando mal Porque a veces Tienes como esos recuerdos De Recuerdo que esta cosa Era súper aburrida Y luego lo juegas Y dices Pues no sé por qué Recordaba tal cosa Y a lo mejor Era porque en aquel momento Yo me aburría Y ya está Y el videojuego Está perfectamente bien Este es uno De los videojuegos Favoritos de mucha gente Sorprendentemente Y todo se debe A la historia La historia De Roxas Axel Y como ya veremos Más adelante Xion O Xion Supongo que Xion Mejor dicho Son Es probablemente Una de esas historias Que más caló a la gente Con Kingdom Hearts Y teniendo en cuenta Que salió en Nintendo DS Que en la Nintendo DS Fue un Una consola banger Vendió una barbaridad Y probablemente Mucha gente la tenía Pues Obviamente llegó A bastante gente Al contrario Que a lo mejor Kingdom Hearts 1 O 2 Que son videojuegos Que a lo mejor Ya están relativamente viejos Y cuya historia Tampoco termina de encajar Porque es como La historia de Sora Y Kairi Bueno Kairi Y Riku Y Donar y Goofy Están ahí En fin Y este tipo de cosas Como que No terminaba De Si está bien En el primero está bien Pero es como la historia Del propio videojuego Y luego ya Es como que te están Narrando más La historia de los villanos Y de todo lo que conforma Kingdom Hearts Y no de Sora Sora lo vive Pero ya está Aquí Los personajes Cobran muchísimo valor Y Ya está Es lo que hay Los tres personajes Cobran valor Y los ves Y son como un grupo De amigos de verdad Y no como uno Que hacen carras tontas Y este tipo de historias Que decía Kingdom Hearts 2 Fuera de que la relación De Donald Goofy Y Sora Sea un poco Ok Está así Porque sí Y como mucho El único punto En donde se ve Un poco clara Es en Bastión Hueco Del primer Kingdom Hearts En mi opinión Fuera de ello Siento que aquí Es cuersi que Por lo que he visto Supo por lo menos Añadir cierto valor A las relaciones De los personajes Dentro de la obra Dicho todo esto Vamos a empezar Vamos a jugar el normal Pero se está Por lo que no juegas El experto Eres un casual Comedme la polla Una partida nueva Con esta dificultad Vamos allá Me da igual Vale Me da igual No quiero dificultad Para nada No me divierto Con la dificultad De los hermosos La rage De los hermosos De los hermosos Se libera De los hermosos Voy a preparar El mutear Porque Me veo venir Un buen copierre Hasta que Se formen Para hacer Un hermoso Y cuando Que el tiempo Puedo Finalmente existir El rico Sanctuary ¿Estás seguro De que no tienes Un corazón? No sé No puedo Solo mirar Incluso Pero Si hay algo Dentro de nosotros Entonces Lo sentiríamos ¿No? ¿No? Suena Suena Esta canción, a todas estas, también es un banger. O sea, todo y que yo hablo muchísimo de cómo... ¿Cómo se llama esta canción? Que ahora no me acuerdo. Siempre en Clean o Hikari se llama en japonés. Todo y que digo que esa canción es un auténtico banger y creo que es la... Bueno, de hecho, la OG Zone de la canción OG de... Me parece bastante curioso que Sigmar... Claro, Sigmar es el... Sí, tiene todo el sentido del mundo, en verdad. Y luego, a ver, me sé cosas de la historia de Kingdom Hearts, obviamente. Así que sé más o menos quién es Sigmar y tal. Y también sé quiénes son algunos de estos personajes. Fuera de OVEXEM, bla bla bla. Por cierto, utilizan el de Ricom, lo cual es curioso. Obviamente, ya Ricom había salido, porque Ricom creo que salía después de Kingdom Hearts 2. Que habría sido a lo mejor 2007. Probablemente para la PlayStation 2. Solo saldría en Japón y en Norteamérica, creo. O a lo mejor en Europa también, pero en inglés. Y eso. Salen ahora todos los personajes que también pertenecen a la Organización 13, pero que salían en Ricom. En Ric Xenophemoris. Que eran, como ya saben, la reversión que por cierto la jugué después de Xenophemoris, por si se quieren ver la serie o lo que sea. Aunque, honestamente, Xenophemoris y Ric Xenophemoris son series que para mí son muy whatever. En plan... Y no es como... Como que odie Xenophemoris en nada por el estilo. Aquí está Certified Best Boy. El Best Boy de los Best Boys. Es nuestro querido Axel. Es un personaje que no sé por qué me gusta tanto, pero... No sé. Supongo que es porque es medio... No tonto, necesariamente. Sino como... No sé. Me da cierta pena. Como ese tipo de personaje que... Que se preocupa mucho por la gente que le rodea y tal, y a la que quiere. Y ese tipo de personajes a mí me... No sé. Me parece muy mono. Y en... Sobre todo que lo hagan con personajes masculinos. Que no se suele ver en personajes masculinos. Lamentablemente porque la masculinidad tóxica es una cosa. Y somos demasiado frágiles para sentir por el resto. Pues bueno. Y este es el señor... Señor gay número uno. Junto a... Pero Zeta, ¿por qué es gay? Porque va de rosa. No, esta también es la señora gay número uno. Y lamentablemente la única señora de la organización 13 porque... Pero si... No me vale. Son 13, ¿no? Pues ya está. Ahí está. No sé ni de qué coño estaba hablando, pero bueno, da igual. Que San Suori también está guay como canción. Creo que es lo que estaba diciendo. Sora. Que me hace gracia porque él está leyendo aros. Pero claro, que si no, no tendría sentido por la cámara. Ah, que Richen of Emery salió después de Kingdom Hearts 2 como tal. Y ya está. Le marca con una X. Chico que acaba de despertar a la vida. Su luz brilla tan rápido y fugaz como el ocaso. Sí. Qué guapo, Terranort. Digo... ¡Jajaja! Llegué los tiempos antiguos. Todavía lo he recordado. El día en que nos encontramos, cuando tuvimos tu nuevo nombre. Tú y yo nos sentimos aquí, justo así, y miramos el sol. El sol. Así que se utilizarían en la intro los personajes... ...de... ...como se veían en las cinemáticas de Recon. Me hace mucha gracia que Square Enix... ...apenas se lea ese lojo. Anyway, día 255, el sol se pone rojo. ¿Qué veremos aquí? ¿Estás pronto? No, estás apenas tarde. Hoy se hace 255. ¿Qué es eso? Hace tantos días... ...since que empecé a entrar en la organización. Tienes el número memorizado, ¿no? Sí. Tienes que seguirme con algo, ¿verdad? No es como si tengo memorias de antes de la organización. ¿Tienes que tienes que tener un recuerdo? Sí. En esa primera semana, pudiste casi formar una frase. Pero, ¡vámonos! Todavía eres un tipo de zombi. ¡Oh, gracias! No, pero espera. Ningún incorpóreo tiene recuerdos de antes, ¿verdad? ¿O sí? Hey, Roxas. Espero que no sabes por qué el sol se pone rojo. No me respondan, por favor. Ves, la luz es creada de muchas colores. Y de todas esas colores, el rojo es el que viaja más lejos. Como lo que le pregunté, ¿sabes todo? No, no, no. Ven, ya es otro rollo. Tienes dos personajes interactuando y siendo... Más... ¡Ah! ¡Humano! Porque soy así Pero sí, es una cosa que me gusta ya a nivel narrativo desde el principio, honestamente Que por cierto, el doblaje suena muy bien Plan está muy bien y Roxas, no sé, se escucha muy bien Como te imaginas, todo empieza por algún sitio Para mí, lo más parecido fue cuando apenas tenía 7 días de edad y la conocí Y esto es un poco Final Fantasy X, porque nos cuentan la historia Número 14 ¿Desde aquí? Oh, claro, no puedo poner eso Bueno, da igual, me acordaré y ya está Esta música, by the way, puedo hacer una cosa con los gráficos A mí no me gusta hacerlo, pero para que vean qué se puede hacer Hacer esto y esto Y se ve así el videojuego Y hay algunos puntos en donde yo argumentaría, por ejemplo, aquí Yo argumentaría que se ve mejor que así, que es como se ve originalmente Pero creo que más pixelado Yo creo que no se ve tampoco horrible Verdaderamente By the way, la diferencia entre un monitor El monitor que tengo en medio y el de la izquierda es ridículo Vale, controles básicos Primer tutorial, empezamos así Y con una buena canción de The World That Never Was El mundo inexistente Usas la cruceta para desplazarte y acercate a alguien y pulsa para hablar Pulsa Start Vale Uff, qué raro se mueve este personaje, ¿no? ¿Por qué se mueve tan raro? Es súper raro Es como que le doy para la izquierda pero no se mueve del todo ¿Ven? Por ejemplo, ahora le estoy dando full hacia arriba Y se mueve hacia la derecha Es como que tarda en hacer el giro ¿Por qué hicieron esto? O sea, en direcciones opuestas sí que pasa Pero si le doy para arriba, ¿ven lo que pasa? Si le doy para abajo lo mismo Como que va rotando Curioso Pero es una cosa que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de los controles de este videojuego Antes que nada, de hecho, sé que esto es un inicio muy muy lento Pero me gusta generalmente tomarme los inicios siempre lentos Esto a saber qué es, pero bueno Velocidad de la cámara rápida Cámara de seguimiento vamos a dejarla en manual Lo prefiero honestamente Y la velocidad de la cámara la voy a dejar en rápida Eje, así Posición del cursor Se quedará en su sitio Prefiero igual, creo Los comandos se siguen pasando con X Desactiva la navegación por lista Mantén X y pulsa Esto no me acuerdo cómo lo tenía la primera vez Pero vamos a dejarlo así Blanco Los amigos entran en sus ataques en el mismo enemigo que tú Te dejan con tu objetivo y entran en sus ataques en otros enemigos Generalmente prefiero distinto Y magia de objetos ¿Cómo usarán? Los amigos entran la magia de ataque y solo usan la de recuperación por necesidad Sí A no ser que sea magia, que pueda utilizar cura Pero recuerdo que en este videojuego Las magias eran limitadas En plan, creo que tenías como 3 usos de magia O algo así Vale, tenemos tutoriales por aquí Es decir, se van a ir añadiendo todos los tutoriales al menú de pausa Lo cual está bastante bien Guardar y volver al inicio Lo que voy a hacer, antes que nada, es guardar Porque me gusta tener ya de base Y por cierto, tenemos también estado y habilidades por aquí Podemos examinar las habilidades Tenemos la cadena del reino, antilujo Es más difícil que te apague en el radar, curioso Y también podemos ver el resto de cosas Como la fuerza, la magia, la defensa, bla 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 La verdad es que está bastante, bastante clarito Y se ve bastante, bastante bien Eh, ¿qué más? Nada más porque de momento no tengo desactivado O sea, tengo desactivado el resto Y así puedo mover la cámara libremente Interesante Vale, la cámara solo la puedo mover en manual Se mueve curiosamente más lenta que en Recoded O sea, en Recoded es como casi instantáneo Aquí se gira directamente A no ser que haya otra forma de moverla que yo no la veo Vale Vamos a hablar con Sykes directamente Tenemos a Darcyn, a Sigbar y a Axel por aquí Esto por cierto es otro punto interesante Que es poder hablar con los personajes que son literalmente villanos en Kingdom Hearts 2 Y ver cómo funcionan Es llamativo, cuanto menos, la verdad Hay una importante reunión, espero que llegues a tiempo Vale, vamos a hablar con Darcyn Uff, ¿estás despierto? Eh, no Estoy todavía dormido La verdad Lo que ves es simplemente una manifestación del futuro No puedo saltar en la mesa Genial ¿Puedo ponerme por detrás para hablar con él? Eh, como se suele decir Bienvenido al programa Entiendo Eh, Roxas Hay como un pequeño doblaje Es la hora ¿Qué hay? ¿Sucede algo malo? Oh, bueno Se suponía que debíamos vernos hoy en la sala redonda Odio las reuniones ¿La sala redonda? Sí, se ve que el hombre del jefe tiene buenas noticias ¿Listo para partir? Hombre, no tengo nada más que hacer Pues muy bien No, más doblaje, más cinemáticas y tal Ok Dejamos todos bienvenidos a una de las keyblades elegidas. No eran los tipos de los abrigos negros ni que querían de mí. Ok. By the way, ¿están viendo bien la pantalla? Creo que sí, ¿no? Roxas, desde hoy esperamos que hagas misiones para nosotros. Considéralo un ejercicio. Tienes mucho que aprender antes de que te encarguemos una misión real. Axel te acompañará en tu primera salida, ¿no es así, Axel? Me gustan estas cosas. Este rollito de tener como pequeño doblaje. Es mejor que un... Que eran ricode y tienes como un oh boy. Bueno, por lo menos dice algo, ¿no? Acaso me encargo ahora yo de entrenarlo. Exacto. Enseño a la Roxas los trucos del oficio. Venid a verme cuando estéis listos. Ya lo has oído. Desde hoy soy tu niñera. Era broma, ¿no me mires como un zombi? Vamos. Vale, pulsa Start para abrir el menú principal. Selecciona guardar el menú para guardar la partida. Pequeños tutoriales. Ok. Anotaciones del diario de Roxas. Eh... Archivos. Diario de Roxas. Vale. Y esto era puntos narrativos que a mí me gustaba leer cada vez que había uno nuevo. Porque, ¿por qué no? Lo que pasa es que creo que en determinado punto no había muchos, ¿no? Ya llevo una semana aquí. Sykes me ha dicho que escriba un diario que nadie lo leerá. Pero, ¿de qué puedo escribir? Hoy nos han presentado en la sala redonda al nuevo miembro, el número 14. ¿Fue igual la primera vez que vine? Creo que sí, pero no lo recuerdo demasiado bien. Vale. Y también tenemos perfs de enemigos. Perfiles de enemigos. Que ya iremos encontrando. Es como el diario de Pepito en cierto modo, pero es el diario de Roxas ahora. Vale. Ok. ¿Qué? Con esto hecho, vamos a hablar con todo el mundo porque, ¿por qué no? Siempre está divertido. El nombre del decimocuarto... ¿Por qué lo llaman sección en español? Es que no lo entiendo. ¿Por qué cambiar el nombre y ponerle una tilde? Es que no encaja. No sé. El nombre del decimocuarto significará algo. ¿Listo para partir? Oh, hang on. Quiero hablar con Axel primero. Cuando estés listo, habla con Sykes. Ok, vale. Vamos. Vamos a hacer la primera misión en este capítulo. Enseñale bien, Axel. Que va a ser un tutorial, básicamente. Descuida. Seguro que dará la talla. Vamos, Roxas. Y ahora se gira la cámara y muestra... Al número catorce. ¿Eh? ¿Algo va mal? ¿Te preocupa la nueva chica? ¿Cómo se llamaba? La número catorce, Shion. Sí, ya lo sabía. Shion. ¿Lo has memorizado, Roxas? Sí. ¿Y cómo me llamo yo? Axel. ¿Y nuestro jefe? Esto es que es impresionante porque, por ejemplo, aquí la cara de Roxas se ve bastante, bastante deforme. De nuevo, cosas de la Nintendo DS. O sea, no le pueden pedir mucho más a esta consola, creo yo. Pero, de nuevo, podría ser esto. Es que, definitivamente, en este tipo de situaciones se ve mucho mejor, pero luego se ve muchísimo más pixelada en algunos puntos. Porque, obviamente, esto es una... Básicamente, lo que estás haciendo es escalar... ¡Hostia! No sabía que podía hacer esto. Esto se ve de puta madre. No sabía que podía hacer esto. He toqueteado una cosa y, de repente, el videojuego se ve... ¿Esto se ve de puta madre? ¿Cuánto puedo hacer esto, by the way? No es como que me esté pasando mucha factura la GPU ni nada. Voy a subirlo un poco más. Vale, aquí ya empieza a ir mal, supongo. Lo voy a dejar en dos y, a lo mejor, sí hago esto. I mean, sé definitivamente algo mejor, ¿no? Pero creo que con el escalado de textura me... Ah, no. El escalado de textura no es. Con el anti-aliase. ¿Lo dejo así? Déjenme en los comentarios, si quieren. Si han llegado a esta parte del video y tal. Así o... Es que... ¡Judir la diferencia! ¿Por qué? Por... Por lo mínimo. Ya lo voy a dejar así. ¿Qué coño? Miren que no me gusta cambiarlo porque me gusta dejarlo como... Con los gráficos originales. Pero, honestamente... ¿A quién le importa? Cuando haga el análisis y tal, no suelo hablar de... ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! o lo que sea. ¿Y nuestro jefe? Si luego me va mal el emulador o lo que sea, entonces sí que lo cambio. Semna. Bien, no hay manera de olvidar su nombre, ¿eh? Venga, vámonos. De nuevo, si luego hay problemas de textura... Si hay problemas de rendimiento de emulador o lo que sea... Obviamente lo bajo de nuevo y ya está, no pasa nada. Pero sí, generalmente... ¿Por qué no? Que así... Joder, se ve bien el videojuego, ¿eh? Dentro de que... Obviamente ve esto... Ok. Bueno, esto... No creo que ni siquiera lo vaya a poner... A lo mejor sí, no lo sé. Pero... Ya es... Interesante. Es que se ve muy... Joder. Joder que sí se ve bien. Porque al final la resolución que tenía la Nintendo DS lo siento, soy un pesado. No voy a terminar nunca de esto, pero... De nuevo. Nintendo DS Resolution. Era como... 192 píxeles. Es ridículamente baja. Y lo único que estás haciendo con multiplicar por 4, vamos a poner, o lo que sea... Es poner las texturas a 768 píxeles que... HD y ya está. Bien, empecemos hablando de las misiones. Las misiones... Hay puntos en donde se ven mediocre, ¿no? Pero... Bueno, ya hemos hablado bastante. Manos a la obra, ¿eh? Sígueme. Es que mira como se ve ahí. Ustedes no lo ven lo suficientemente grande, pero yo sí. Y es impresionante. Se ve como una masa de píxeles el personaje. Dios, es brutalísimo esto. En fin. Llegar a sitios elevados. Pulsa B para saltar. También puedes agarrarte salientes a los que no llegues de un salto. Pulsa hacia arriba cuando estés colgado uno para apurarte. O pulsa B otra vez para dejarte caer. Que era algo que ya sabíamos. Vale. Y ahora... No me gusta mucho esta cámara, pero bueno. Oh, puedo sacar mi llave espada ya. Así se hace, buen trabajo. Gracias. Pero no te creas que cumplirás las misiones corriendo y saltando. Tienes que ser precavido. ¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor. A veces lo que buscas está delante de tus narices. ¿Memorizado? Sí, sí. Creo que sí. Bien. Hagamos una prueba. Hay un cofre del tesoro en la zona. Quiero que lo encuentre. ¿Y ya está? ¿Esa es la misión? ¿Qué pasa? ¿Te parece poco? No olvides mirar a tu alrededor. Pulsar select para activar la vista libre y ajustar la cámara con la cruceta. Para cualquier otro botón que no sea la cruceta. Pulsa cualquier otro botón que no sea la cruceta. Ni estar para salir de la vista libre. También puedes deslizar el lápiz por la pantalla táctil y ajustar la cámara sobre la marcha. Cosa que a mí no me gusta hacer, obviamente, porque con los controles así es un poco molesto. Pero sí, podemos mover la cámara libremente, tranquilamente. No está nada mal. Y podemos ir por aquí. Wow, un platín. Más platines. Por ahí no nos dejan pasar, obviamente. Otra caja. ¿Puedo? No, no puedo dar una voltereta ni nada. No, ni moverme por el aire ni nada. Bueno. Tenemos un pequeño mapa en la parte inferior, que está bien, honestamente. Actually, la cámara no se siente tan mal, pero... Acciona el interruptor. Vale. Pero ya veremos cómo se siente después. Porque en algunas peleas, si me tengo que girar muy muy rápido, va a ser medio molesta la cámara, ¿no? ¿Qué es esto, Axel? Una barricada. Significa que no tienes que ir por ahí. ¿Quieres decir que no hay nada ahí dentro? Sí, más o menos es eso. Las han puesto para que no nos entretengamos. O para no meternos en líos. Con ese aspecto invito a coger caminos despejados. Algunas zonas están bloqueadas por barricadas. La organización las utiliza para impedir el paso a zonas irrelevantes para la misión. No es una muy buena excusa. Es como, ah, sí, para zonas irrelevantes para la misión, pues te bloqueamos para que no te vayas. Bueno, tampoco es horrible. Eh, venga, lo puedo pasar como excusa. Pero no sé. ¿Es este el cofre? Efectivamente, bien hecho. ¿A qué estás esperando? La misión era encontrar el cofre. ¿Hemos terminado ya? Un consejo sobre cofres. Lo interesante es el interior. Entonces lo abro. Sí, es lo que se suele hacer. Me encantan. Ay, pobre Roxa. Pulsada junto a un cofre para abrirlo. Los cofres contienen toda clase de objetos útiles. Abre todos los que puedas. Los objetos que recogen se guardan en tu mochila. Para abrir tu mochila, pulsa X, hazte seleccionar objetos, y luego pulsa A. Vale. Los objetos pueden ser descartados, o si se trata de objetos de recuperación, usados. Todo lo que tires aparecerá en pantalla y podrás volver a recogerlo. Misión completada. Este videojuego que yo recuerdo tenía como unos objetivos principales y luego unos secundarios. Y a mí me gustaba intentar hacer los secundarios siempre. Buen trabajo, quédate lo que has encontrado. Venga, back. Vuelta al castillo. Ah, vuelve al castillo. Vamos, ve hacia el pasillo oscuro por el que hemos venido. Balvantichit. ¿Te imaginas? Después de cada misión tendrás que regresar al pasillo oscuro y back, volver al castillo. La ubicación del pasillo se muestra en el mapa de la pantalla táctil. Si me escuchan que me estoy trabando todo el rato cuando estoy hablando es porque son las diez y media de la mañana. Generalmente siempre grabo por la tarde. Llevo un par de días sin grabar. Lo sabrán porque ni siquiera he subido videos. Ya llevaba tiempo sin grabar y... Como mucho había grabado la crítica de Rico desde que había estado trabajando en ella y tal. Pero desde que se publicó la crítica no he hecho nada. ¿Por qué? Porque he estado cambiando mi horario de sueño otra vez. Y me he levantado... A las once de la noche. Así que llevo más o menos doce horas despierto. Once horas y pico despierto. Por lo que para mí es como si... Como si ustedes se despertasen básicamente a las ocho de la mañana y fuesen las ocho de la noche para ustedes. Más o menos así. Así que obviamente empiezo a tener un poco de sueño además de haber perdido un día de sueño. Eh... realmente. ¡Al castillo que nos vamos! ¡Bravo! ¿Y qué te parece? ¿Le pillas el tranquillo a esto de las misiones? Sí. ¿No te oigo? Sí, por supuesto. ¿Qué tal un reto la próxima vez? El zombie es un sabiendo. Muy bien, te mereces un premio. Vamos. ¿Pero no tenemos que back? Vamos. ¿Recuerdas el lugar, no? ¡Dios santo esos fondos! A ver la Nintendo DS. Hace lo que puede. Aquí tienes, tu premio. ¿Se lo comas mordisco? ¿Recuerdas cómo se llama este helado? Hmm... Helado de sal marina. ¿Es un helado salado? ¿Es un helado salado? Venga, ya te lo dije una vez. Memorízalo, hombre. Es salado y dulce a la vez. Roxa, dijiste, en verdad, si se fijan muy bien en el helado de Axel ahora mismo, se ve como el helado y luego la parte que está mordida, pero luego se ve como si todavía estuviese la silueta del resto del helado. Y esto, obviamente, pasa por el escalado del este. Pero me hace muchísimas, muchísimas gracias. Si lo pongo así, ni se ve. Obviamente, porque de nuevo es pixel puro. Que, de nuevo, es normal y ni siquiera se ve tan feo ni nada por el estilo. Pero, no sé, porque tengo ganas de verlo así. Es curioso. Roxa, dijiste exactamente lo mismo el otro día. Ah, sí, no lo recuerdo. Hey, ¿cuánto ha pasado? ¿Una semana desde que apareciste? Puede. ¿Puede? Vamos, tienes que recordarlo. Bueno, por fin te has estrenado en combate y, a mi entender, eso te convierte en uno de nosotros. ¿De verdad? Sí, hoy es el día en el que todo empieza de verdad, amigo. Je. Recompensas, poción, receta, piro. Vale, pues ahí está. Recompensas, poción, receta, piro. Y objetos recogidos, poción. Así que, obviamente, salimos con dos potis y una receta, piro. Además de doce platines, por lo que tenemos treinta y seis, y cosas de corazón y tal que ya verán. ¿De qué va? Cerramos el repaso de la misión. Era mi primer día de trabajo en la organización. Ellos me daban misiones y yo las realizaba. Pero si me hubieras preguntado cuál era mi trabajo, me habría quedado mirándote sin decir nada. Y ahora pasamos al día nueve, sin corazón. Y por lo tanto, vamos a ir terminando con el primer episodio que sé que ha sido muy, muy corto y muy, muy... ...vacío, pero bueno. Eh, Roxas, hoy trabajarás con Marluxia. Avísame cuando estés listo. Bueno, aquí estamos. Bienvenido al redil, Roxas. Ok, nice. Pues, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao. Música Gracias por ver el video.